Reynier de Graf Nació el 30 de julio de 1641 y murió el 17 de agosto de 1673. Fue un médico y anatomista neerlandés que realizó descubrimientos clave en la biología reproductiva. Nació en Holanda, comenzó sus estudios de medicina en 1660 en Utrecht y los continuó en la Universidad de Leiden. En 1663 Graf publicó una obra corta sobre el páncreas y el jugo pancreático. En 1665 obtuvo el grado de doctor. Se considera a de Graf como uno de los creadores de la fisiología experimental. Publicó trabajos sobre diversos temas, aunque se le conoce sobre todo por sus aportaciones al conocimiento de los órganos reproductivos femeninos. Examinó y decepcionó ovarios de numerosas especies, incluida la humana. Para nombrar a las gonadas femeninas utilizó el nombre de ovario, término que también propusieron otros investigadores. Descubrió los cambios morfológicos que sufrían los ovarios de acuerdo con las funciones fisiológicas de la mujer. Se dio cuenta de la naturaleza glandular del cuerpo lúteo, observando cavidades llenas de líquido en el ovario. Siguió con detalle el embarazo de una coneja, desde el apareamiento hasta el momento del nacimiento y lo ilustró. Su contribución personal incluye la descripción de los túbulos seminíferos, los ductos diferentes, el cuerpo lúteo y la descripción de las trompas de falopio. También se conocen como folículos maduros. Pueden ser tan grandes como todo el ovario. Estos folículos son los que darán origen a la ovulación. La proliferación de las células granulosas y la formación constante del licor folicular resultan en la formación de un folículo grafiano. Puede observarse como un abultamiento transparente en la superficie del ovario. Las células foliculares de la pared del folículo constituyen la membrana granulosa. La formación constante del licor folicular origina el desprendimiento de la base del cúmuro vígero, compuesto por el ovocito primario, la corona radiada y las células foliculares relacionadas que flotan en el líquido folicular. El proceso de liberación del ovocito del folículo grafiano se conoce como ovulación. Se distinguen tres tipos celulares que integran al folículo. El ovocito, las células de la granulosa y las células de la teca. Empezaremos hablando por el ovocito. Existe uno en cada folículo de graf. Tiene forma esférica. Está situado en una posición excéntrica dentro del folículo, ya que permanece unido a las células granulosas mediante el cúmulo ovígero durante el crecimiento del antro, provocado por la secreción de un gran volumen de líquido folicular. El ovocito tiene un citoplasma amplio y claro, con gránulos de vitelo. Un núcleo redondo, también llamado vesícula germinativa, y es bastante vasófilo. Está rodeado por varias capas de células granulosas, conocidas como corona radiada. Capa granulosa. Esta es una lámina formada por células cuboidales. Posee varias capas celulares en cada folículo de graf. Su citoplasma tiene aspecto granular. Forman una capa abascular, donde se encuentran separadas de la teca circundante mediante una membrana basal. Tiene un grosor uniforme alrededor del antro, excepto en la zona donde se sitúa el ovocito, donde forma una acumulación o montícula de células, llamado disco de proliferación o cúmulo portador del huevo. Células de la teca. Es una envoltura celular de estroma conjuntivo que tiene de 4 a 6 capas de células. Lleva el nombre de teca folicular y contiene gran cantidad de vasos sanguíneos. Se distinguen dos especializaciones. Una teca interna, formada por células claras, pequeñas, con núcleo redondeado, secretoras de esteroides. Y una teca externa, que es la capa más periférica y está formada por miofibroblastos, células alargadas, con núcleo oscuro y prolongaciones de citoplasma, que presentan propiedades contráctiles similares a los del músculo liso. Durante el proceso de reproducción, conforme el ovocito se prepara para ser liberado, el tejido circundante se ahueca y se llena de líquido, al tiempo que se desplaza hacia la superficie del ovario. Esta masa de tejido, líquido folicular y ovocito, recibe el nombre de folículo de Graf. En el interior de este folículo se encuentra el ovocito, que será expulsado del ovario en el momento de la ovulación, hacia la trompa uterina, para encontrarse con el espermatozoide y ser fecundado. Aplicaciones clínicas. En este caso, la aplicación clínica más importante sería en el campo de la reproducción, ya que se llevan a cabo reproducciones asistidas o fertilización in vitro. En estos casos, es importante conocer cómo se conforma y en qué etapa se encuentra un folículo de Graf, ya que no en todos los estadios de un folículo, tienen la misma capacidad de responder a estímulos de gonadotropinas exógenas que son aplicadas en la fertilización in vitro. En esta imagen se muestra la sección de un folículo de Graf, mostrando con una estrella el citoplasma del ovocito, las células de la corona heredada con las flechas y un gran antro, mostrado con una letra A. Externamente, está cerrado por las células foliculares con la letra F y las capas de la teca con la letra T. En esta imagen se observa un acercamiento hacia el ovocito, en donde la letra M representa las mitocondrias que se agrupan en el citoplasma cortical. La letra VB representan cuerpos vesiculares que se extienden en el citoplasma. La letra F representa las células foliculares que están alrededor de la zona pelucida que está representada con las letras ZP. En este caso, el acercamiento se enfoca a la corona radiada, en donde se muestran las células foliculares con la letra F. También se observa la zona pelúcida, representada con las letras ZP y el antro folicular con la letra A. En esta imagen se observa un folículo de Graf teñido con hematoxilina y osina, en donde se observa cómo el ovocito se encuentra en la periferia, rodeado por zona pelúcida. También se observa cómo el cúmulo ovígero une al ovocito con la zona granulosa y a la periferia se encuentran las tecas. También se observa cómo el antro folicular está en abundancia.